muy buenas gente de youtube aquí su amigo excelocuendo123 en un nuevo vídeo y bueno creo que haré el especial preguntas y retos cuando dejen más preguntas ya que solo tengo 9 preguntas y retos así que por el momento subiré vídeos tranquilamente por mientras así que bueno por mientras disfruten este vídeo ya dejando la introducción empecemos el vídeo 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno chicos, eso sería todo, y si, como lo dije en mi comunidad, esto iba a ser un video corto, pero como casi nadie hizo reacción a este video, pues, quise hacerlo en español. Y como es habitual, mandaré saludos a mis suscriptores. Un saludo a... Eso sería todo, sígueme en Instagram si quieres un saludo mío, y también te tengo Discord, si quieres saber cómo entrar, puedes ver este video primero, antes de entrar, si tienes Twitter puedes seguirme allí, y más sabiendo que ahora soy más activo allá, mi Deviantart por si quieres ver mis dibujos, y ya por último mi Wapad, donde publico mis historias narradas con pure hate, o el modo historia de mi universo alterno. Bueno, eso sería todo, yo me despido, soy Excelocuendo123, y nos vemos en un próximo video. Sayonara.